Y esta es una cumbia para los solideros Vamos a bailarla Ya llegó el chalupas Ya llegaron los haracanes Ándale bocho Todo el mundo arriba Hoy nomás Ya está bailando el bocho Ya llegó la pequeña Fer Allá de San Marcos Copla Por el ritmo y sabor Las cámaras de Mr. Bato TV Ándale chaputín colorado Que se amen la rueda Ya llegó el pirata a bailarín Mira nomás Vamos a bailarla Ya llegó el cochinilla Son los haracanes Ven con el pirata Venga los sabores Ánimo mi gente que se amen la rueda Y alza por la rueda Ya llegó el bandolero piratero Vamos a bailarla Vamos a ponerle sabor mi gente Todo el mundo arriba Es el sabor de los bebos y sonido pirata Es el sabor de los bebos y sonido pirata Es el sabor de los bebos y sonido pirata Vamos a bailarla Vamos a bailarla Esta cumbia la están bailando Mira nomás Es el estombozando Pensando Y la están disuviando Ándale bocho Ya está bailando el bocho Ya está bailando el bocho Es el sermero, mero, 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 perro cumbia, mero, sonidera República Sonidera TV Y sonido pirata Ya llegamos Bueno más Sabroso Ya nos acompaña Ya llegaron los descarriados Alexito Echaral Ya llegó el bolito 06 Todos los óxicos del sabor La banda Lugozingo Ya llegó la hermosa Marillones Y su amor el Jadis Ya nos acompaña Los hermanos los amo Allá de la voz bailen Armanir y Danieli para el Arturil y el Pilo del Chilo Toda la banda Ya llegaron los descarriados del sabor Las cámaras de Javi TV Ándale Tania Ya va a bailar Tania Que baile Chocorrol El Tony Luque Nenes Eh, 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 eh Hoy nomás Las famosas Araganes Llegó la cochinilla Ándale Charmán Ándale Metola El Piggy Chandranio Para el Mosco Charri y el Terry Mira nomás A la Comisión de Organizadoras Tambones para la Comisión de Organizadoras Para Chullanita Todo el barrio Guadalopano Allá en Hidalgo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegó el cotorrito Ya llegó el cotorrito Producción es cotorrito y sonido pirata Venga este sabor Ya llegó el callejón Sonido TV Ilgatar Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Échale, papá Ya llegamos Ya llegan los Araganes R. Cumbia Mira nomás Venga los hambores Ya llegamos En exclusiva Los famosos Araganes Llegó mi cochinilla Cumbia cochinilla Ándale Charmán Ya llegó el Metola El Piggy Chandrino El Bosco Charri y el Terry Y toda la bandera Cumbia Pera Solidera Eh, eh, eh El Piggy de los Morros Arbalotla Las Galitas la Bella Venga ese sabor Mira nomás El Grupo R. Cumbia Mira nomás República Sonidera Grábale papá Grábale República Eh, eh, eh El sabor sonidero Ahí viene la recua Ya llegó el famoso Cuco Ándale Cuco Ándale Cuco El famoso Cuco Eh, eh Ya nos acompañan Recumbia El Grupo Centro Musical Volución SM Ándale mucho Eh, eh, eh Eh, eh, eh Se les está gozando Allá en San Luis La República Sonidera TV Siempre para allá Siempre para acá A República Sonidera Caguamera Vamos a bailarla Grábale Pepe Grábale Muñoz Vamos a bailarla Con los araganes Ya llegaron los araganes Cotorrito Así iniciamos de esta forma De esta manera Víjole Ve que ese sabor Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ándale Bocho Ahí viene el falso de la chaquetita Con el bocho Cotorrito Ahí te va Cotorrito La chaquetita Con uno de tus muchachos Cotorrito irá Eh, 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 eh ¿Dónde anda mi anaconda? Ah, Cotorrito Has creado unos monstruos Cotorrito El Circo Pipiolo El Yuno Chamao Ese Zapataco Maravilla De San Pablo del Monte Vaya, vaca Eh, eh El paso del maniquí Para el Cotorrito Bocho Ahí viene el maniquí Para el Cotorrito Mira, mira Cotorrito Acá está, era Bocho Acá Eh, 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 eh Vamos a verla ¡Uh! ¡Cumbia! Has creado unos monstruos Cotorrito Ahí están en especial Exclusiva Los Saraganes De verdad, gracias Gracias por invitarnos A estar trabajando El día de hoy Y todas las páginas Que vinieron a transmitir De verdad